Yo tengo el calor que tú necesitas Tengo la flor para calmar tu dolor Tú sabes que yo cuento los días Viendo caer noches y lluvias sin ti Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Déjame pasar solo una vez más No puedo esperar Yo tengo el calor que tú necesitas Guardo la flor para calmar tu dolor Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Déjame pasar solo una vez más No puedo esperar Get away ¡Gracias! Pero con todas, sin ninguna condición, salvo que ahora No digas que esta noche es solo para mí, que ya está amaneciendo Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate a vivir Y solo quiero despertarme contigo, solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Vamos, muestre, preparados, preparados Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo ¡Gracias, Daniela!